Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y hoy traigo 3 noticias bastante interesantes en este desierto que estamos sufriendo en esta última semana Stop, stop, tengo que dar esta noticia de última hora, ya había renderizado el vídeo, estaba a punto de subirlo pero esto tenía que añadir noticias de rabiosa actualidad El responsable de Doom Eternal ha quedado maravillado con el port para Nintendo Switch de este juego y ha dicho que es Impresionante, voy a traeros esta noticia recogida de una entrevista, la dejaré La primera en este vídeo, será un añadido a lo que yo iba a ver en este vídeo del día de hoy Están ocurriendo cosas muy raras en el mundo de los videojuegos desde que ha salido el famoso coronavirus, de verdad Un virus que yo creo que está siendo más alarmismo que otra cosa Aunque seguimos desconociendo gran parte de la problemática Por lo tanto no voy a entrar a ahondar definitivamente en este tema Solo voy a dar una noticia que me ha causado bastante impacto La GDC se ha cancelado y aplazado hacia verano debido supuestamente al coronavirus Y a la presión que habrían ejercido ciertas empresas de la industria de los videojuegos A la organización para que este evento se cancele Otros dicen que no, que no ha habido ningún tipo de presión Hay una especie de cosa extraña ahí detrás que no voy a entrar a discutir Pero voy a dar la noticia que me resulta bastante curiosa Como también otra noticia para romper un poquito el hielo como sería un nuevo Silent Hills Dirigido por el mismísimo Hideo Kojima y algunas pistas que nos llevarían a ello Y terminaremos con algo bueno, con algo bueno Bueno si, las ofertas en la eShop de Nintendo Switch Donde tenemos juegos bastante baratitos esta semana, nuevos en oferta Así que pity, vamos a comenzar con el video del día de hoy Por supuesto, dejad un buen like ahí y vamos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Y comenzamos con la primera noticia en un encuentro con Juice Gamer Marty Stratton ha compartido Que se encuentra asombrado por como luce el juego en la consola Y que están prestando mucha atención al detalle Para que se vea lo mejor posible la Nintendo Switch Que va a ser uno de los ports más impresionantes que hayamos visto en nuestra híbrida Y mira que ya hemos visto ports impresionantes Realmente no hemos hablado de fechas ni nada Puedo decir que lo jugué hace una semana y estoy asombrado Nuestro socio Panic Button Al que me he referido muchas veces como maestros de la plataforma Lo están haciendo nuevamente Realmente creo que va a sorprender a la gente Y siguió diciendo más cositas Bastante impresionado este hombre además, eh Lo veo todo el tiempo en los comentarios Cuando lanzamos un video No puedo esperar a jugarlo en Switch No puedo esperar a jugarlo en Switch Creo que a la gente le va a encantar También ha dicho que lo publicaremos más tarde Porque queremos hacer el trabajo correcto con este port Queremos que sea la versión del juego de la más alta calidad en Switch Y tiene unas palabras también para Panic Button Bastante importantes En Panic Button tienen un equipo completo de artistas De interfaz de usuario Hay mucho que adaptar Menús, interfaz de usuario El expediente Muchos ajustes en todos los ámbitos Para asegurarse de que una vez más Sea la mejor versión posible Que puedas conseguir en Switch Y esta vez van a sacar algo Que de verdad merezca la pena Y si se va a retrasar un poquito Es porque va a ser un auténtico juegazo Dicho de palabras De uno de los responsables de Doom Eternal Va a ser uno de los mejores ports Que llegue a Nintendo Switch Y yo no me puedo contener De verdad las ganas de saber Cómo se va a ver esto Estoy deseándolo Y aquí estaré yo el primero Para traeros el notición Cuando salgan los primeros videos Barra imágenes, barra lo que sea Sobre este Doom Eternal En la Nintendo Switch Lo disfrutaremos en otras plataformas Pero en cuanto esté en Switch Lo traeremos Incluso lo analizaremos un poquito A ver Qué tal han conseguido Esta magnífica versión Que según Los señoritos de Doom Eternal Así va a ser Y vamos a irnos Con algún posible nuevo Silent Hill Dirigido por el mismísimo Hideo Kojima Ya hace tiempo Que se viene rumoreando Que podría haber un nuevo Silent Hill De mano precisamente De Hideo Kojima Y no paran de surgir Y surgir Y surgir especulaciones Y rumores respecto a ello Y ahora los fans Han compilado Una serie de pruebas De datos Que nos llevarían a pensar Que el propio Kojima Nos está insinuando Un Silent Hill Más pronto Que tarde Dirigido por él ¿Por qué? Ahora os voy a dar Una serie de premisas Que podrían llevarnos A pensar lo siguiente ¿Ok? Kojima Production Promete noticias pronto Y es que Kojima Puso Este tweet Te habéis escuchado ¿No? ¿Qué es lo que contiene Ese tweet? Contiene la siguiente Palabra Sorry To be Silent Everyone La palabra Silent Es la que ha causado Que ahí pueda haber Algo raro Traducido en lo siguiente Os pedimos perdón Por guardar silencio A todos He estado muy ocupado Últimamente Y creo que puedo decir más Sobre lo que vamos a hacer Dentro de poco Muy pronto ¿Qué es lo que quiere decirse esto? Que están guardándose algo Que piden disculpas Porque Kojima Production Ya sabéis que han Cancelado En varios eventos Sus presentaciones Y demás que iban a hacer Y quieren anunciar Algo Mucha gente A raíz de esto Y la palabra Silent Ahí justo al principio del mensaje Cuando podía haberse dado De otras muchas maneras Vienen a decirnos Que podría ser La insinuación De un nuevo Silent Hill Tengo aquí Varios puntos Que un fan Bueno Que una persona ha puesto De hecho en los comentarios Que me han resultado muy curiosos Y que tiene toda la razón del mundo Y digo Oye Todo esto unido Podría parecer Que realmente Va a salir un Silent Hill Yo creo que esto solo son coincidencias Pero No está de más Decirlas aquí Para que juntos veamos Que realmente Hay muchas coincidencias aquí Es un secreto a voces Que se está desarrollando Un nuevo Silent Hill Y eso todo el mundo Lo sabemos ya ¿Ok? Quien lo está haciendo No se sabe Lo que sí se sabe Es que Konami No dispone de equipos internos Para poder desarrollar Un juego de estas características Y se supone Que estaría encargándoselo A un estudio externo Y se especula Que podría ser Kojima Production Porque a pesar De que no terminaron tan bien Saben que Kojima Podría hacer Un auténtico Juegazo Con este Silent Hill Que por lo visto Estaba pintando súper genial Lo que pasa es que se gastó Todo el presupuesto En una demo Podrían estar encargándoselo A Kojima Production Con un presupuesto Preestablecido ¿Vale? Todo esto Para hacer el juego Esto es lo que se especula Que el caso Es que por un estudio externo Estaría realizándose Ahora ¿Sería Kojima o no? Eso ya no lo sabe Kojima dijo Que su próximo proyecto Tats Desastranding Le gustaría que fuese Un título de terror Y ha subido varias fotos En redes sociales Mostrando cines de género De terror Estos meses Él en su casa Que está viéndose Muchas películas de terror Que está constantemente Poniendo alusiones A cines de terror Etc Etc Lo cual nos lleva a pensar Que estos son pistas Que es un juego de terror Para realizarse por parte De Kojima Production Y Silent Hill Es lo que viene sonando Con mucha fuerza En la imagen de su Twitter Hace unos meses En la que aparecía Creando Se veía una colina Hill ¿Vale? De Silent Hill En el fondo De la pantalla En una silenciosa Silent Office El director de arte Original de Silent Hill Y le ha dejado Twitch indicando Que está trabajando En un proyecto Que espera Que esta vez No sea cancelado Como podría ser Silent Hill Pte Además de que ha estado Dejando Otras perlas Bastante interesantes Esta persona ¿Qué esto significa Que Kojima Production Pudiera estar detrás De este nuevo Silent Hill Y que Kojima Estuviese dirigiéndolo? No significa absolutamente nada Que son pistas Bastante curiosas Pues también lo son Pero bueno Yo las dejo aquí ¿Os gustaría un nuevo Silent Hill Con Kojima detrás? Dejadla aquí abajo En la cajita de comentarios Ahora vamos a irnos Con la siguiente noticia La noticia de la controversia Del día Se trata de la GDC 2020 Que se retrasa Hasta finales de verano Por el coronavirus Con un mensaje Que dice lo siguiente Después de una cuidadosa Consulta con nuestros socios De la industria Y la comunidad de desarrollo De videojuegos En todo el mundo Tomamos la difícil decisión De posponer el evento previsto Después de pasar El año pasado Preparándonos la feria Con nuestros consejos Asesores, oradores Expositores Y socios de evento Estamos realmente disgustados Por no poder ser Los anfitriones Actualmente Queremos agradecer A todos nuestros clientes Y socios Por su apoyo Debates abiertos Y aliento Como todos nos recuerdan Suceden grandes cosas Cuando la comunidad Se reúne Y se conecta En la GDC Por esta razón Tenemos la intención De organizar un evento De GDC A finales de verano Y trabajaremos Con nuestros socios Para finalizar los detalles Y compartir más información Sobre nuestros planes En las próximas semanas La GDC Una de las ferias Más importantes En esta ocasión De San Francisco Queda cancelada La Pax East Se ha llevado Y por ahora Parece ser que Sin ningún incidente Bastante bien El coronavirus Está causando Una alarma social Enorme Se supone que esto Se ha cancelado Por el coronavirus Y porque la mayoría De empresas Se estaban echando Para atrás Microsoft Fue la última empresa Que se echó para atrás Sumada a EA A Capcom Y a muchas otras más Que no os engañéis Estaban cancelando Su estancia En San Francisco Y esto es evidente La Pax East También varias Se han quitado El Mobile World Congress Aquí en Barcelona Se suspendió No se puede echar la culpa Solo a una O a otra Que puede ser Un conjunto de intereses De varias Que mezclado con el coronavirus Han aprovechado Para decir Oye no nos interesa Y queremos volcar Nomás en otras ferias Este año Como podría ser el E3 Quién sabe O quizás a lo mejor Es que vayan a acabar Con todas las ferias Este año Por culpa de coronavirus Las empresas No les interese Por la salida De la nueva generación Y prefieran alargar Y este año Suspender todos los eventos También podría ser Todo esto sería Entrar en especulaciones Hacer de especuladores Y aquí nos quejamos Muchas veces De los especuladores En muchos canales No está bien especular Desde el canal de nadie ¿Vale? Por lo tanto yo No voy a especular No voy a decir Que es culpa Ni de Sony Ni del Capcom Ni porque es culpa Del interés Del que está ahí arriba Que ha dicho Que no se haga Porque no sé qué Ni porque no sé cuánto Simplemente Hay que decir Que se están cancelando Muchos eventos Y no solo En este que no está Sony Sino que en otros eventos Como bien digo Incluso el Mobile World Congress También se canceló Sin tener nada Que ver Sony En el embolado ese ¿Vale? Yo sinceramente Creo que este coronavirus Es más alarmismo Alarma social Que otra cosa Es un virus Que al ser desconocido Volvemos a lo mismo Puede causar más miedo Puede causar más pavor No hay una cura Tan específica Como para la gripe A la gente Que padece de neumonías Y de enfermedades respiratorias graves Puede afectarles De una manera Bastante más chunga Pero es un virus Que sigue siendo Menos contagioso Que la gripe Menos extendido Que la gripe Que pasa antes Que la gripe Y que mata menos gente Que la gripe Pero puede causar estragos En una pequeña porción De la población Dicho esto Todavía no se puede Hablar sobre esto Porque yo no soy médico Porque yo no pertenezco A ningún sitio Ni ninguna organización específica Que esté investigando esto Como ninguno de nuestros canales Deberíamos de sobrepasarnos De la opinión Porque estamos desconociendo Completamente Realmente Que es esto Yo eso sí Vuelvo a decir Que creo que es un poquito De alarmismo Creo que todo esto Está siendo excesivo Porque la paz Se ha celebrado sin ningún problema Su alcalde se le va a decir Que esto se celebraba Y punto Se está haciendo Así que yo creo Que lo otro De vez se podría hacer No creo que Porque un virus Este por ahí No se puedan hacer eventos Es que es absurdo Porque es que entonces Se están hasta planteando Lo de los Juegos Olímpicos Que se ha dicho ya Que no se van a cancelar A mí esto me parece Que está fuera un poquito Del tiesto Pero vuelvo a repetir No voy a verter Culpas sobre nadie Simplemente lo informo Y a vosotros Saquéis vuestras Vuelvo a las conclusiones Si queréis No va a haber GDC Y esperemos Que el E3 No se suspenda Por lo mismo Porque sería un poco Mosqueante Que el E3 Se suspendiera Y ahí sí podría empezar A pensar yo cosas raras Por ahora voy a pensar Que simplemente esta feria Ha sido un cúmulo De muchas compañías Que por lo que sea No han querido Porque hay un foco Por lo visto Del coronavirus Justo ahí Por San Francisco Según parece Y parece ser que por eso Se han querido tomar precauciones Aunque es mínimo Pero bueno En fin Lo dicho Vamos a esperar Pero una pregunta Que os lanzo yo aquí ahora ¿Creéis que esto es el principio Del fin de las ferias De videojuegos este año? ¿Creéis que se van a ir cancelando ferias Tan importantes como el E3 Supuestamente por el coronavirus? ¿Corre en peligro? ¿Es culpa de alguien? Deja vuestras opiniones Y vuestros comentarios Aquí abajo De manera educada Y también si nos permite Ser paranoicos No porque para eso Estamos para opinar Pero eso sí Con respeto como siempre Sobre este tema Bastante Controversial Y ahora sí que sí Vamos a irnos con algo alegre Las ofertas del iZop Para Nintendo Switch Vamos para allá Recordad que si queréis saber más ofertas Podéis meteros en otros vídeos anteriores Donde he tenido más ofertas también Que se suman a estas Que os voy a decir aquí ahora Que se unen esta semana Como son Dragon Ball Fighters A 17,99 Fire Emblem Three Houses A 39,99 Good Heater 3 Que baja a 35,99 Megaman X Legacy Collection 1 y 2 A 9,99 euros Cada uno Mortal Kombat 11 A 27,99 euros Resident Evil Que llega a los 14,99 Resident Evil 0 A los 19,79 Moonlighter A 9,99 Y Okami HD Y como siempre Os insto a que os metáis En la sección Ofertas de vuestra Nintendo iZop De vuestra Nintendo Switch Donde vais a ver muchísimas ofertas Muy apetitosas Aparte de estas Que para mi son las más destacadas Hay otras muchas más Si queréis consultarlas Tengo vídeos Por ahí De games ofertas iZop Y seguramente Me van a aparecer muchos vídeos Pero los vídeos De las últimas dos semanas Vais a ver que siempre Al final de los vídeos Implemento esta sección de ofertas Que ya la he hecho Estándar en el canal Y me gusta Pues traer toda la semana O varias ofertas Todas las semanas Al final de los vídeos De estas ofertas En la iZop Dicho esto Me despido Como siempre ya sabéis Dejad vuestros opiniones Sobre todo lo que hemos hablado Aquí hoy En la cajita de comentarios Y por supuesto No olvidéis dejar un like Bien fuerte Suscribíos y compartís Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y aquí abajo en descripción También tenéis un link A Instangaming Juegos digitales Muy baratitos Hoy es el último día Que estará el link aquí Mañana comenzaremos Con un nuevo partner En el canal En Eva Donde también conseguiréis Juegos muy baratitos Aún más que en Instangaming Os recomiendo Que a partir de mañana Os metáis por ese link nuevo Que estará aquí abajo En descripción Donde no os podéis arrepentir Web completamente recomendada Y ya no me enrollo más Ya sabéis que os espero En tweets todos los días Y por supuesto Aquí en Youtube Mañana más y mejor Porque como siempre Os espero en la próxima entrega De Behind the Games ¡Suscríbete al canal!